Música Señores de regreso estamos con el consumidor, ahí vimos que consuma salud, lo que es las bondades de la lechuga a la hora de buscar una lechuga saber las condiciones óptimas y también la conservación de este vegetal que una recomendación importante señores es lavarlo obviamente antes de consumirlo no importa que usted lo haya visto que esté mojadito porque a veces lo mojan, lo rocian con un poquito de agua para que se vea más fresco eso está muy bien, pero eso no quiere decir que esté limpio, entonces es bueno lavarlo con un poquito de agua con cloro unas goticas de cloro al agua para evitar cualquier tipo de contaminación porque estos son productos que están directamente expuestos a los consumidores y a las manos de todos Ahora señores nos visita un gran amigo de infancia, mi amigo Joaquín Pérez, el doctor Joaquín Pérez, él es cardiólogo y con él estaremos hablando sobre un tema muy importante que es la muerte súbita y quiero decir que si es cierto, somos amigos de infancia, Joaquín jugábamos baloncesto yo no sé Joaquín, ¿cuántos años teníamos? ¿como 12 o 11 años? Como de los 12 años Hace muchos años y de verdad que qué bueno tenerte en el programa sé que estuviste fuera, Joaquín estudió fuera, se graduó aquí, tú te graduaste aquí de medicina Medicina interna aquí, cardiología en España cardiología en España y ya regresaste al país, se está ejerciendo y qué bueno que podamos contar contigo aquí en el país ya como profesional, un gran placer tenerte aquí Gracias Pablo Y un gran saludo a tu familia que seguro debe estar viendo el programa Así es A tu mamá, a tu papá y a tus hermanos Joaquín, vamos a hablar del tema de la muerte súbita Yo comentaba al inicio del programa que como su nombre lo dice es una muerte repentina Es una muerte que uno no espera, puede ser que la persona se sienta bien o que no tenga ningún tipo de situaciones así obvias de síntomas y nada por el estilo y pueda suceder Me acuerdo un caso que uno, creo que ejecutivo de Claro, no me recuerdo, no quiero equivocar creo que de la compañía Claro, era un tipo que hacía ejercicio todos los días en el mirador y le dio un infarto fulminante y nadie se lo esperaba porque él se ejercitaba es más, pertenecía a un club de las personas que caminan, de los caminantes del mirador y murió y hacía otros casos Yo quiero que tú nos expliques por qué una persona que ante los ojos de todos y él mismo se siente sano puede suceder esta situación Bien, primero quiero comenzar con lo que bien has dado una buena introducción con lo que es la muerte súbita una muerte inesperada, una muerte que aparentemente un individuo sano pues de repente en un público puede ser encontrado en su casa pues se desploma, se encuentra muerto y es un tema muy importante en la cardiología en estos últimos 20 años bien comentaste de un deportista habitual que luego de una jornada pues también tiene un evento inesperado de este tipo Fíjate que la Organización Mundial de la Salud da unos datos de que 17 millones de personas en el mundo fallecen de enfermedades cardiovasculares pero un 25% de esas muertes son debidas a una muerte súbita de origen cardíaco y eso cobra mucha importancia a tu pregunta primero definiendo lo que es la muerte súbita como tal y lo que es una muerte súbita cardíaca una muerte súbita como tal ese es el evento inesperado, no traumático sobre todo poner esa etiqueta de que no ha sido algo traumático que surge en una persona que inesperadamente muere pero refiriendo a algún tipo de síntoma no fue un accidente, no fue una situación si no fue algo que él estaba sentado hablando contigo así mismo pero hay un grupo de esas personas que pueden manifestar unos síntomas previos que puede decir bueno me duele el pecho, siento que el corazón me palpita demasiado me siento sudoroso eso no es súbito bueno eso va anunciando el evento porque la muerte súbita como su nombre le indica es algo inesperado es algo que ese individuo inesperadamente previo referir algunos síntomas que para nosotros puede ser algo pasajero pero ese individuo termina teniendo un evento de este tipo pero también está el individuo que se ha encontrado en su hogar por ejemplo bueno tengo casi un día que no veo a esta persona pues una persona también que es hallada en su hogar o en algún lugar, trabajo o zona de recreación que 24 horas estaba sana y se encontraba muerta pues eso también se define como una muerte súbita ahora bien, como definimos muerte súbita cardíaca que es otra parte que tenemos que diferenciar porque si bien es cierto que dentro de las grandes causas de muerte súbita de las enfermedades de muerte súbita las enfermedades cardiovasculares ocupan un primer lugar tenemos que poner el apellido de muerte súbita cardíaca a aquella persona o paciente que ya durante sus revisiones médicas ha sido diagnosticado de una afección cardíaca ya tiene un problema de corazón, estaba en seguimiento o durante la edad pediátrica se diagnostica de una cardiopatía congénita pero disculpa que te interrumpa Iwaki pero en el caso de que por ejemplo una persona, hay mucha gente que no han ido al cardiólogo nunca y debutan con la muerte súbita o sea el primer síntoma que le da es un infarto, un paro cardíaco obviamente no hay una relación directa con el tema de la visita al médico el evento final es el paro cardíaco, claro está pero ahí cobra mucha importancia el examen post-morte, la autopsia porque esa es otra definición de lo que es la muerte súbita cardíaca un paciente que no tenga antecedentes cardíacos previos como bien comentaba, que nunca había ido a un cardiólogo o a cualquier médico especialista pues debuta con una muerte súbita y en este caso el examen de la autopsia pues revela de que tuvo una afección pudo haber muerto por un infarto fulminante como se describe a veces mucho en términos populares y eso puede ser una causa también entonces cuáles son, y hablando ya de la muerte súbita por problemas cardíacos estamos, entiendo lo que estás diciendo que para que esto suceda tiene que haber habido una complicación de salud cardíaca previa, anterior que tal vez no se descubrió o que se sabía y no se trató si, es que estamos entre dos mundos o sea, estamos entre dos mundos paralelos el paciente que ya ha estado en seguimiento porque tiene factores de riesgo cardiovasculares conocido ya por su cardiólogo un paciente hipertenso, un paciente diabético un paciente fumador un paciente con problema de colesterol bueno, y ese es un paciente que tiene factores de riesgo cardiovasculares que a largo plazo durante 10 años por lo menos o más, puede debutar con un infarto agudo del corazón van a poner ese tipo de pacientes pero el otro extremo, el otro mundo está el paciente que no tiene ningún chequeo cardiovascular que no sigue unas consultas rutinariamente y que lamentablemente debuta con una muerte inesperada yo traje unas diapositivas que si es tan amable vamos a ver si el señor director nos ayuda señor director para explicar un poquito sobre qué condiciona un paciente a tener una muerte súbita cardíaca bueno, como si lo manda aquí por favor bien, como vemos aquí en este artículo publicado por el profesor Anthony Valle de Luna en la revista española de cardiología vemos dos figuras la figura de la derecha izquierda a los amigos televidentes vemos una imagen pintoresca de lo que fue una muerte súbita porque no es un tema que se está conociendo actualmente sino que en la historia medieval en la historia medieval pues bueno es un personaje el conde Gastón de Foix pues después de venir de pescar con un grupo de amigos pues se lleva la mano al pecho como ven en la imagen del centro y el paciente muere súbitamente pero él advirtió y dijo me duele el pecho tengo un fuerte dolor y se lleva la mano al pecho entonces muere de una manera fulminante y sobre todo que rescatan los documentos históricos de que tenía menos de 50 años bien entonces en aquellos tiempos bueno pues estamos hablando de historia medieval ese paciente eso era un paciente no conocido la gente moría de una causa inesperada sin darse cuenta no por favor la anterior sí bueno y entonces vemos en el siguiente en la siguiente figura en el siguiente gráfico vemos aquí dos parámetros que tenemos que tomar en cuenta lo que es el porcentaje acorde a la edad de lo que es un paciente de riesgo de morir de una muerte súbita cardíaca y vemos en la línea dependiendo la edad que tenga el riesgo que puede tener una persona de morir súbitamente si miramos en ese gráfico partiendo de que la línea roja basalmente está totalmente horizontal está totalmente lineal vemos ahí que de 30 a 35 años el paciente tiene menos por ciento de morir inesperadamente o de 20 a 35 20 a 35 de 20 a 35 perdón 20 a 35 y luego observamos que a medida de que comienza a pasar ese paciente de 35 años de edad en adelante pues fíjense que la línea roja comienza a aumentar es decir que vemos que el riesgo de muerte súbita por causa cardíaca aumenta acorde a la edad la edad es una variable siempre lineal y que condiciona siempre mayor riesgo a medida que avanzamos de edad déjame aprovechar que trataste el tema de la edad porque hay casos de jóvenes 20, 25, 20, 18, 17 años que muera han muerto de esta manera súbitamente ¿cuál puede ser la causa en este caso? si pasamos al siguiente gráfico te puedo contestar esa pregunta vamos a ver y vemos que la muerte súbita cardíaca basándonos en los grupos de edad bien comentaste un paciente de 35 años un joven no conocido cardiovascularmente pues tiende a morir de muerte súbita más por trastornos de arritmias o enfermedades congénitas que no hayan sido evaluadas evaluadas o detectadas durante su control pediátrico pero sobre todo la causa arritmica es la principal causa de muerte en estos pacientes ya sean arritmias genéticas o por cardiopatía estructural que vienen ya codificadas en los genes ¿qué es una arritmia? arritmia pues es un latido cardíaco desorganizado la arritmia es el corazón tiene un latido que va desde latidos rápidos a latidos lentos latidos lentos como es la bradicardia bueno es un tipo de arritmia latidos rápidos como es la taquicardia es otro tipo de arritmia pero ya eso representa realmente un gran grupo de clasificación en cuanto a los trastornos arritmicos porque el paciente normalmente refiere doctor siento que me palpita mucho el corazón que tengo que el corazón se me quiere salir que me quiere salir exacto exactamente eso se puede considerar como un arritmico ok entonces seguimos viendo entonces seguimos viendo que el grupo de 35 años o más pues la primera causa de muerte en este grupo es la cardiopatía isquémica el infarto al corazón y eso se suma a lo que te explicaba anteriormente los factores de riesgo cardiovascular pues si no son detectados a tiempo en este grupo el paciente con los años puede tener la formación de lo que es una placa de colesterol en las arterias del corazón y eso ya darle una predisposición mayor a tener un infarto al corazón y es la primera causa de muerte en esos grupos por eso es importante en los como tú y yo jugábamos baloncesto te acuerdas de aquel jugador de Boston Celtics Reggie Lewis Reggie Lewis murió en la cancha murió en la cancha murió de lo que es la principal causa de muerte en atletas jóvenes en Estados Unidos que es la miocardiopatía hipertrófica me acuerdo perfectamente que murió y él no le habían hecho a partir de ahí se empezaron a hacer evaluaciones entonces cardíacas a los baloncetistas que antes no se hacían exactamente que es lo que disculpa Joaquín que yo hablaba al inicio del programa que para que tú veas como en Estados Unidos y en otros países situaciones que no tienen precedentes o sea situaciones que son inéditas que suceden por primera vez son motivo para cambios en el sistema así es o sea un poco hablaba de la muerte de las jóvenes que murieron asfixiadas hace unas semanas aquí en el país por el monóxido de carbono decía oye esto es una posibilidad de nosotros hacer cambios o sea aprovechar esta tragedia porque una muerte es una tragedia y más de esta íbamos a hacer cambios en el sistema en Estados Unidos son geniales en eso y hasta le ponen el nombre muchas veces a las enfermedades cuando son estudiadas por primera vez en un paciente le ponen el nombre de ese paciente claro de hecho el cribado en esa situación en el paciente o en el atleta o en aquella persona que no es un atleta pero que ahora como un nuevo paradigma en lo que es la prevención cardiovascular está lo que es la promoción de hábitos de vida saludable así es un estilo de vida saludable que conlleva no solamente a una buena dieta sino también a ejercicio así es evitar que el paciente ya sea menos sedentario porque se ha visto beneficio en controlar esos factores de riesgo que puede ser muy fácil indicar vamos a recetarte a bajar el azúcar vamos a recetarte algo para un medicamento para bajar la presión pero el paciente no se da cuenta que sigue con los mismos hábitos insanos de sedentarismo mala alimentación pues lógicamente que los medicamentos van a ser un detenimiento pero hasta un punto porque llega un punto que ya el paciente si sigue con esos hábitos de poco ejercicio de una mala alimentación pues va a conllevar al infarto yo me atrevería a agregar también Joaquín dentro de eso que tú comentas la revisión entonces también periódica con un cardiólogo porque en el caso por ejemplo Reggie Lewis baloncetista era baloncetista una persona que estaba en profesional del deporte o sea que vivía de esto y muere de un infarto o sea que también había que agregar una revisión que tan temprano tú recomiendas a los padres que hay muchas madres muchos padres que nos están viendo y que sus hijos pudieran ayudar o pudieran conocer a temprana edad una complicación que pueda tener su hijo que tratada a temprano pudiera evitar cualquier tragedia que tan temprano tú recomiendas que se lleven los niños a un cardiólogo bueno siempre una parte de mi formación en cardiología en España era la rotación por cardiología pediátrica y muchos de esos niños que evaluábamos de primera vez en la consulta eran niños que le enviaba el pediatra general para una evaluación por un soplo o por una arritmia entonces esos niños yo creo que aquí cada niño dominicano debe en sus evaluaciones por pediatría pues el pediatra detectar y buscar algún tipo de malformación congénita anomalía congénita del niño algún soplo que muchos de los soplos la gran mayoría de los soplos en los niños son fisiológicos son soplos benignos pero es bueno que el cardiólogo también investigue eso ¿cuáles estudios te recomiendas que sean? sí primero quiero comentarte algo es importante no solamente por la edad porque por la edad vimos en el gráfico bueno no sé si esa gráfica se está viendo ahora no pero la pueden poner sí aquí está bueno en ese gráfico esto es algo que un documento que utiliza la sociedad canadiense de fisiología del ejercicio para ese paciente que va a iniciar una nueva carga de deporte entonces esas son un cuestionario con siete preguntas básicas donde prácticamente con eso se recoge una información importante porque lo que te quería señalar era de que el antecedente familiar aparte de la edad es importante tú tienes más riesgo de tener un evento cardíaco si lo heredas si ya miembros de tu familia han muerto han muerto de esa situación entonces eso es importante partiendo de ahí de ese primero ninguna prueba sustituye una buena historia clínica la piedra angular para detectar ese paciente que pueda tener riesgo de muerte súbita cardíaca es una buena historia clínica una historia clínica donde se recoja síntomas antecedentes familiares también a la edad que se han presentado porque en cardiología preventiva existe lo que es la edad de riesgo o cuáles son no solamente la edad de riesgo sino también factores de riesgo ¿verdad? claro pero sobre todo lo que son muertes precoces muertes cardiovasculares precoces que en el hombre partiríamos que menos de 55 años precoces y en la mujer menos de 60 entonces partiendo de ahí es bueno etiquetar según el grupo de edad ver cuál fue el evento cardíaco que pudo estar correlacionado con ella ¿por qué la mujer? la mujer tiene 5 años más y le da mayor probabilidad de vida que los hombres bueno es depende realmente en la mujer la parte hormonal juega un papel importante en eso o sea cuando se se tratifica el riesgo la mujer ya tiene menos riesgo que el hombre premenopáusica hay menos riesgo oígame eso cada día aprende algo nuevo la mujer es por eso es que brinden tanto no deja de tenerlo tenemos que hacer una pausa doctor cuando regresemos seguimos hablando sobre este tema tan interesante la muerte de su vida no se vayan no se vayan